Dogecoin es la memecoin por excelencia, por lo menos hasta ahora, y ha hecho ganar dinero a mucha gente. Sobre todo a sus primeros inversores, que con inversiones de 20 o 30 dólares fueron capaces de hacerse literalmente millonarios. ¿Y si te dijese que existe una memecoin que está a punto de lanzarse al mercado y que podría competir con Dogecoin? Pues sí, existe, y en este vídeo vamos a analizarla a fondo. Y es que, como bien sabéis, Dogecoin se encuentra en la posición 7 de criptomonedas más grandes del mundo, lo que quiere decir que es un pedazo de pepino. Actualmente tiene 60 billones de dólares de capitalización de mercado, y como podéis observar, durante este último mes de noviembre ha crecido muchísimo, más de 1 por 2, desde los 15 céntimos hasta los 40. Así que, indudablemente, actualmente es la memecoin más grande que existe. Y es que, en este caso, un grupo de locos se ha puesto en conjunto para lanzar a Quadogue, que en principio quiere competir con lo que sería Dogecoin. Obviamente no va a poder competir a corto plazo, ya que Dogecoin, como hemos dicho, tiene una capitalización de mercado de la hostia, pero puede ser que dentro de unos años sí consiga hacerlo, porque tiene un proyecto bastante interesante, a pesar de ser una memecoin. Y para qué engañarnos, con que consiga 100 veces menos de capitalización de mercado que Dogecoin, ya estaría consiguiendo un beneficio de la hostia a todos sus inversores. Así que, ojito con esto. Vamos a revisar un poquito toda la información que tenemos hasta ahora. Lo primero que podemos ver es que van a lanzar su propia blockchain. Ojito con esto, porque estamos hablando de que una memecoin quiera lanzar de primeras una blockchain, quiere decir que es un proyecto medianamente serio, a pesar de ser una memecoin como tal. Y es por ello que, aun metiéndose en la categoría de memecoins, podría resaltar bastante. Como vemos, las comisiones de transacción van a ser 0, lo cual está de locos que haya una blockchain que cobre 0 comisiones. Podría ser algo bastante interesante. Va a tener bastante buena velocidad y va a estar creada, sobre todo, para que pueda tener una adopción masiva. Es decir, que sea muy fácil de utilizar. Como vemos, han estado saliendo en distintos artículos, Business Insider, Contelegraph y distintos canales de YouTube. Obviamente, estos son colaboraciones pagadas que han estado haciendo. Seguramente hayan salido en algunos de estos periódicos sin necesidad de ser una colaboración, pero muchos de ellos seguramente lo sean. Y es que van a tener un proyecto muy llamativo, con el cual vamos incluso a poder ganar tokens Aqua. Ahora veremos cómo podremos hacerlo. Pues a través de su juego. Cómo no, van a lanzar un juego que ya sabemos que a nosotros nos encantan. Y vamos a ver un poquito más sobre cómo podría ser el mismo. Vamos a ver cómo nos lo presentan. Obviamente va a tener temática marina y va a ser un juego de scrollear. Por lo tanto, entiendo que va a ser súper, súper sencillo. Efectivamente. Estamos hablando de que va a ser un juego estilo Geometry Dash, podríamos decir. O Flappy Birds también. Puede ser que un junte de ambos. Pero que tiene bastante buena pinta por lo que hemos podido estar viendo antes. Obviamente va a estar desarrollado en su propia blockchain. Y la verdad que tiene pinta de ser un juego muy sencillito. Pero que al final lo sencillo es lo que acaba premiándose más. Porque va a ser fácil de jugar para todo el mundo. Y todas las personas van a poder echarse sus partiditas. Y en principio vamos a poder estar cazando monedas. Que intuyó que después vamos a poder acabar convirtiéndolas en el propio token. Me acabo de fijar una cosa del meme que me parece una puta mofa. Y es que como podéis estar viendo por aquí. Vemos a un calamardo en el fondo. Y a un bobesponja también por aquí. Al lado de la mascota oficial de Aquadogue. Que es este perrodogue obviamente. Con sus gafitas de buceo. El juego podríamos estar jugándolo ya desde Mac y desde Windows. Obviamente todavía sin ningún tipo de recompensas. Pero por si alguno de vosotros quiere probarlo. Y ver que el producto ya está desarrollado. Podríamos verlo por aquí. Y podemos ver también que va a estar lanzándose en Google Play dentro de poco. Esto es lo que tienen planeado lanzar. Lo primero es desarrollar el contrato que ya está desarrollado. Y empezar con la preventa. Esta primera fase que ya se pasó. Luego pasaron a esta segunda fase que es en la que nos encontramos. Donde se va a estar auditando el contrato. Vamos a ver cómo va creciendo la comunidad. Se va haciendo un poquito de marketing y todas estas cosillas. Y dentro de poquito pasaremos a la fase 3. Donde ya se va a estar listando en distintos exchanges centralizados. Y también en CoinMarketCap y CoinGecko y Bearday. Que le darán muchísima más visibilidad al proyecto. Para por último acabar en la fase 4. Donde ya van a empezar a estar todas las recompensas de la comunidad. Y sobre todo se va a estar listando en exchanges centralizados. Que le van a dar muchísima más visibilidad. Como podrían ser Binance. Como podría ser CoinEx. BinkX. Bybit. Y todos estos de los cuales solemos hablar mucho por aquí. El Play to Earn. Para los que tengáis un poquito más de curiosidad. También va a ser bastante sencillito. Y como estáis viendo por aquí. Básicamente van a estar dando recompensas a los mejores jugadores. Seguramente haya una especie de torneos semanales con premios. Por lo que nos digan aquí. Y se podrá recibir el token Aqua. Por lo tanto vamos a poder jugarlo sin ningún tipo de compromiso. Seguramente también tenga su función Free to Play. Y que podamos jugar gratuitamente. Por lo tanto es un puntazo bastante bueno. Antes de hablar del token y de la preventa. Quiero entrar un poquito por el dashboard. Para ver cómo funciona. Porque si entramos por aquí. Podemos ver que nos deja elegir lo que sería nuestra blockchain. En mi caso la Binance Smart Chain. Que es la que suelo utilizar más. Y puedo conectar mi billetera de Metamask. Que es lo que voy a hacer ahora mismo. Vamos a conectarla por aquí. Y ya estaríamos dentro. Aquí podríamos ver los tokens que tenemos. Podríamos estar haciendo distintos staking por aquí. Y clameando los mismos. Y podríamos ver cuántos tokens hemos acabado comprando del proyecto. Por lo tanto una dashboard bastante sencillita. Donde podemos ver todo esto. Y podemos ver cuál es el API que están pagando. Y tenemos un poquito más de información por aquí. Que también podríamos estar viendo. Básico pero eficiente. Vamos a ver las utilidades del token. Porque como podéis ver en su página web. Ahora mismo se encuentran en fase de preventa. Y es que en el white paper nos comentan. Que va a ser para empezar. La criptomoneda que se va a utilizar dentro del juego. Es decir va a ser la misma que van a recibir los jugadores. Por completar distintos niveles. Conseguir distintas puntuaciones. Y demás cositas. También vamos a poder apostarla. En el propio juego. Las personas que sean mejores jugadores. Los conocidos como jugadores profesionales. Van a poder participar en distintos torneos. O partidas donde vamos a tener que pagar. Con el propio token. Para poder recibir recompensas también en el token. Una especie de poker. Como ya muchos conocemos. El sistema económico. Se va a poder estar tradeando en distintos exchanges. Como bien sabemos. Vamos a poder estar haciendo también staking. Y vamos a poder utilizarla como moneda de bridge. Esto quiere decir que la criptomoneda. No solo va a estar en una sola red. Sino que se va a estar lanzando en varias redes. Para que nosotros podamos coger la criptomoneda. Y pasarla por ejemplo de Binance a Ethereum. Y luego venderla en Ethereum. En el caso de que queramos. Lo cual es una función también muy interesante. Ya sabéis que una persona como yo. Que utiliza muchas blockchains. Y que está todo el rato mandando criptomonedas para allí y para allá. Pues al final por ejemplo. Le vienen muy bien estas funciones de bridge. Para poder intercambiar las monedas en distintas redes. De forma muy fácil y sencilla. Y vamos a ver los tokenomics. Como van a estar funcionando. Pero antes de continuar con el vídeo. Me gustaría recordarte que estamos sorteando 100$. Entre todas las personas que os registréis en Whitebit. Y completéis la verificación de identidad. Es muy sencillo. Simplemente tendréis que ir al enlace que tendréis en la descripción de Whitebit. Y tendréis que crear vuestra cuenta con vuestro correo y vuestra contraseña. Una vez estéis dentro. Aseguraros de ir al apartado de verificación. Y completad la prueba de identificación. Llamada KIC. De forma muy sencilla. Como lo tengo yo hecho aquí. Una vez tengáis la cuenta lista. Únicamente tendréis que esperar al día 31 de noviembre. Dentro de muy pocos días. Para ver si habéis salido ganadores de uno de estos 5 premios de 20$ cada uno. Haciendo un total de 100$. Mucha suerte a todos. Y continuamos con el vídeo. Bueno pues vemos que va a haber un total de 4.220.000 millones de tokens. No sé si lo he dicho bien. Pero pongamos que sí. Y el precio de la preventa va a empezar en 0,0042$. En este caso podemos ver que nos encontramos ya un poquito más arriba en 0,0052$. Aunque igualmente es un precio bastante bajo. El precio aumenta cada 7 días a un 5% extra cada semana. Esto quiere decir que ahora mismo quedan 3 días. Y cuando pasen estos 3 días el precio subirá. Lo cual es muy importante tener en cuenta. El mínimo que van a estar levantando va a ser de 1.000.000$. Para que el proyecto pueda salir adelante. Por lo tanto ahora mismo vemos que se encuentran en 495.000$. Por lo tanto parece que va a ser bastante pero que bastante factible. Y así es como se va a distribuir el token. Vemos que para la preventa van a guardar un 20%. Para la liquidez un 10%. Para el marketing y partnership van a guardar un 20%. Apartado también muy importante. Un 30% para el staking. Para las recompensas del juego un 10%. Que se van a sumar a otro 10% de recompensas para premios. O sea que esto realmente es un 20% para el propio juego. Y un 30% para el staking. Lo cual me parece que está bastante equilibrado. Y que tampoco dan muchas vueltas a tener que utilizar distintos porcentajes. Para un montonazo de cosas que nombrar. En este caso han cogido lo más útil y lo más esencial. Y lo han puesto aquí. Está bien. Para los que tengáis ahí el gusanillo de saber algo más sobre el juego. Que seguramente seáis la mayoría de este canal. Porque aquí nos solemos enfocar en juegos cripto. Podemos ver que va a haber recompensas por el ranking. Es decir por el leaderboard. Es decir a los mejores jugadores. Se les van a dar recompensas de forma semanal en el token de Aqua. Luego vamos a tener también distintos eventos especiales. Donde también se podrán conseguir extra en tokens. Y por último tendremos el pool de apuestas. Donde los mejores jugadores van a poder apostar una porción de tokens. Y el ganador o los ganadores se van a llevar todo este pool. Que se haya acabado recogiendo. Lo cual también es muy interesante para todos esos que sean buenos jugadores. Más adelante quieren lanzar también en Telegram. Lo cual me parece muy interesante. Lo que es un juego RPG. En el cual vamos a tener nuestro propio equipo. Vamos a poder hacer batallas. Explorar distintas mazmorras. Y más cositas que nos comentan por aquí. Lo cual creo que puede ser muy interesante. Pero de esto todavía no tenemos mucha más información. Así que tampoco vamos a meternos en ello. Porque no sabemos mucho más. Así que parece un proyecto bastante interesante. Ya que cuentan con su propia blockchain. También con un juego. Y con distintos sistemas DeFi. De finanzas descentralizadas. Que pueden resultar muy interesantes. Como el staking que van a estar lanzando. Por lo tanto creo que tienen una fórmula bastante interesante. Para que les vaya bien en el proyecto. Obviamente es muy difícil que acaben llegando a Dogecoin. A corto plazo. Puede ser que a largo plazo se puedan acercar más. Pero es lo que hemos dicho al principio del vídeo. Con que consigan llegar a 100 veces menos. El market cap que tiene actualmente Dogecoin. Estarían llegando a 60 millones de market cap. Lo cual sería un hito ya bastante bueno. De por sí. Y que haría ganar muchísimo dinero. A todas las personas que participen en esta preventa. Otra cosita interesante que estoy viendo por aquí. Y es que podemos ver que si gastamos más de 1000 dólares. Vamos a tener un 10% extra en tokens agua. Que vamos a estar recibiendo. Parte también interesante. Que si gastamos más de 3000 dólares. Vamos a tener también un airdrop de un NFT. Y que la blockchain se va a estar lanzando. Cuando acabe la preventa. Esto quiere decir que deben tenerla ya a punto. Para ser lanzada. Y les debe quedar poquito. Así que bueno. Un proyecto que me resulta interesante. Por lo menos para que le tengamos el ojo echado. Y le vayamos haciendo un seguimiento. Para ver cómo se mueve. Sobre todo cuando se lance el token al mercado. Y podamos ver un poquito más sobre él. Y el mismo funcionamiento. Sobre todo para ver ya de forma más tangible. Lo que es el juego. Y lo que es la propia blockchain. Que es uno de los puntos más fuertes que tiene. Espero que como siempre. Os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.